No nos encontramos que la organización nos descalificó a los cuatro primeros que hicimos arrastecimiento de combustible, que no se debía. Yo salí del primer prime, Joaquín estábamos conscientes que no había arrastecimiento, pero como vimos que todos los otros pilotos estaban haciendo arrastecimiento, fueron súper amables conmigo y me pasaron 10 litros de benzina, eché combustible y nos dejaron descalificados, nos pusieron 30 minutos cada uno y quedamos sin ningún punto en la fecha de concesión. En ese momento, ¿tu auto necesitaba esos 10 litros? No, no, sería mentirte si necesitaba o no, solamente que como estaban todos echando combustible y me apoyó el equipo de Samuel Israel, me pasaron 10 litros, así que los acepté porque todos estábamos echando, así que fue una pena, ¿no? ¿Consideras que es injusto? No sé, no es injusto, hay un reglamento, nos equivocamos y hay que asumirlo. ¿Qué te dijeron los jueces de la competencia? Gané limpiamente, se supone que se podía arrastecer, había un comisario allá, nunca nos dijo que no, pasamos 4 autos, la segunda vuelta pasamos de nuevo, entonces nunca quisimos hacer ningún tipo de trampa ni nada, si más encima vamos con más peso que el otro auto, gané todos los prime, entonces no entiendo cómo no me pueden dar el primer lugar. ¿Había un juez en el momento de hacer el reabastecimiento? No, en la primera vuelta había un comisario. ¿Y nadie les advirtió nada? Nunca nos dijeron nada. ¿En este momento me imagino que te sientes muy mal? No voy a volver a, yo creo que no voy a volver a para el rally, y menos este porque no puedo creer, me saco la cresta, hacemos, no sé, nos podemos matar en cualquier prime, más encima, llevo a casa, salgo primero, yo con toda la alegría y me dicen que porque reabastecí y voy con más peso que lo otro y no me dan el primer lugar. ¿Esa es la razón? Que el peso... No, no sé si el peso, no, salía que se supone que ni uno de los R2 reabastecía. Entonces, no sé. ...categoría mundialista, ahí está la copa, un fuerte aplauso para Samuel y para su navegante Diego Cárdenas. Llamamos al segundo lugar de la categoría...